En mi soledad, la noche a sola, en mi soledad, la noche a sola, en mi soledad, en mi soledad. Y llegaba ardía y otra noche más. Me la pasaba llorando mi almohada pensando en que tú no estás. Ya todo acabó y dentro de mi alma le estoy pidiendo a Dios que alguien me quiera a mí tanto como te he querido yo.